Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops Zombies El 1, perdón, ok Y bueno chicos, bienvenidos a un video bastante inesperado Seguramente, seguramente, estarán diciendo que estoy subiendo este juego Y el zombie, ok, pero el zombie Y chicos, este, resultamente me, quise probar esta, quise grabar esta partida, ok Porque, eh, también me encantan los juegos estos de zombies, de cualquier juego, ok Me encanta jugar todos estos tipos de juegos Y bueno, este, así que estoy aquí probando Call of Duty Black Ops Zombies, el 1, ok Y esta vez, estoy jugando en el mapa, este es el difícil, ok El mapa Berrak Que, me habían comentado en el directo pasado, este del Novato vs Zombies Eh, en uno de ellos me comentaron de que, eh Este mapa, era el mapa más difícil de todos los modos zombies, ok Y nada, decidí probarlo, otra vez, ok Porque en el directo pasó, en el último hice un intento Y, y bueno, no me, no me salió nada bien que digamos, ok Solamente hice un intento, ok Y bueno, me voy a comprar esta arma ya Y bueno, como estaba diciendo, este, probé este mapa Y si, este mapa es bastante difícil, lo reconozco, ok No es nada, ni, no tiene dificultad medio, ni Ni, ni nada, ok Y bueno, este, así que nada Decidí volver a probar este mapa y traerlo aquí al canal, ok Porque, resulta que me encantan los zombies de este juego, ok Más realistas los zombies, ok O sea, me, yo me había fijado que en el, que en el, que en el World Eh, en el Cold War del, del nuevo Call of Duty O sea, los zombies ya parecen más realistas, ok O sea, digamos que se mueven más rápido y son más realistas, ok Tienen nuevos mapas y todo, ok Pero bueno, por cierto, hablando del tema este Del, del Call of Duty Black Ops Cold War Eh, como ya dije anteriormente no lo pude traer Porque, bueno Obviamente no tengo, como ya dije No tengo un buen ordenador No sé ni cuántas veces voy diciendo eso Que no tengo un buen ordenador Eh, bueno, simplemente Me encanta disfrutar con los juegos que pueda Jugar con este ordenador y Y bueno, se puede todo, ok Simplemente es cuestión de tener paciencia, ok Si hago las cosas bien Pues es capaz que consiga tener más cosas nuevas, ok Y más mejoradas Vale Dicho todo esto, vamos a Intentar llegar por lo menos a Al nivel número Al nivel 5 de este juego, ok Porque este juego Como vuelvo a repetir Es el mapa más difícil de todo De todo el maldito juego, ok Voy a ir pasando ya de otra sala Porque ya se está volviendo feo esto ya, ok Y bueno A ver Uy, 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 uy Me voy a cambiar de arma Soy un manco en este juego, por cierto, eh O sea No soy nada No soy ningún Experto en estas clases de mapas, ok Me gusta jugar a estos tipos de juegos Pero no soy profesional en estos tipos de juegos, ok Simplemente me encanta Jugar, disfrutarlos y nada más, ok A ver A ver, ya se Me acabo de dar cuenta que ya estoy en la ronda 3 Y la cosa ya está media difícil ya, ok Vale Voy a ir haciendo El truco este de Bueno, se me gastó toda la bala de pistola Quería hacer el truco esto de Acuchillarlos y alejarlos Y alejarme, ok Porque apenas Me acerco a un zombie Eh Tienen mucha vida estos, ok Y bueno Digamos que es bastante difícil así Matarlos sin Sin tener Eh Sin tener defensa, ok Es muy difícil atacarlo así Cuando tiene mucha vida Ok Eh Nivel 4, ok Eso que fue Ok, 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 ok Se jodió todo Se jodió todo Que pasó aquí Ay Ay, Dios mío No me puedo Vale Me voy a ir a comprar ya la Thompson Porque esta arma Eh Siempre me la suelo comprar Cuando juego este mapa, ok Y bueno Vale Esa pared creo que ya la van a romper Vale Está miniendo, mierda Está miniendo Está miniendo Ok Voy a usar esta Arma Arma infinita Perfecto Va Munición infinita Y bueno Sinceramente Lo que voy a hacer en este video Es jugar una partida solamente, ok Porque simplemente es Va a ser una demostración De como es el mapa, ok El mapa es bastante pequeño Vuelvo a decirlo No es nada grande Como el otro, ok Porque el otro O sea En el primer mapa El King of the Totem El mapa es bastante gigante, ok Y bueno Apenas tiene Espacio para moverte Y todo eso, ok Pero digamos que Este es la Lo que complica el mapa, ok Que no tiene muchos lugares Para moverte Y bueno Eso es lo jodido Vale Ya rompieron la pared De esa Así que Creo que solamente vino uno, ¿no? Si 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 me da tiempo Quiero recoger todo el dinero ya De esta zona, ok Impresionante Estoy ya en el nivel En el nivel 5, ok En la ronda 5, perdón Voy a tratar De sobrevivir Hasta donde llego, ok Porque como ya dije Este mapa es bastante Jodido La verdad, ok Complicado de hecho Ok, ok, ok Ese ya se Ese ya se calentó Voy a cargar esto No tengo Espacio Vale Si que te imaginas Que ya me maten A esta A esta parte De la ronda Sería ya De loco ya Vale Esto que es Ahorita Oh shit Carga rápido Carga rápido Mierda Ok No se si lo vieron Pero ya se está poniendo La cosa difícil Ok No se si yo soy El manco O lo que sea Ok Pero esto ya se está Volviendo jodido Oh yeah Esto me gusta Menos mal Que me dieron esto Porque Esta Parte Digamos que Era más jodido Ok Siempre cuando El suelo Estar en esta parte De las rondas Siempre Me suelo quedar En esta parte Ok Vamos a ver Si puedo Cargar esto Oh dios mio Se está volviendo complicado Todo esto Ya ok ¿Me atacarán? No creo No No creo que me ataquen Voy a verme Una de estas Ya ok Vale Yo creo que Me voy a ir ya De acá De esta zona Ok Moriste Muere Capullo Agarre Capullo No sabe No sabe No sabía Ni que hablaba No 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 te muera 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 Que acaba De empezar Es que si me llegan A matar En esta zona Donde estoy ahora Sería ya lamentable Ok 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 Estamos bien Estamos bien Ya En esta zona Me siento más seguro Cuando estoy en esta zona Ok 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 Se me pasó ya El defecto este Vale Vamos a ir esquivando Mientras tanto Vale Vamos bien Esto que es Tengo que activar La corriente Primero Vale Me voy Me voy Vamos a ir pasando En las habitaciones Ya ok Lo que pasa Es que tengo que Tenerme en cuenta El tema este Del dinero Ok Porque si lo gasto Todo así de golpe Pues Me voy a quedar Cero Para nada Y no tendré Nada de dinero Para comprar esto Ok Así que Voy a Hacer Intentar hacer Lo más rápido Que pueda Para no Morir tanto Ok Oh dios mio Tengo miedo Además Puedan aparecer Por aquí Los tipos Los zombies Lo que sea Ok Aparecen por acá Ok Es que yo no sé Si también aparecen Por ahí Ok Porque ahí hay un hueco Ok Y no me fío de nada De ir por esa zona Ok Ok Esa zona Está Totalmente cerrada Nivel 7 Increíble Que acabo de llegar Jamás había Llego tan lejos No No Jodeme 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 No sé No sé dónde está La energía Mamá Están Están viniendo Están viniendo Vale Uh Perfecto Eso es lo mejor Que me pude haber pasado Ok Vale Bueno chicos Quisiera que me digan Rápido En los comentarios Si yo voy a perder Esta partida En dónde Carajos Está La zona Esa Ok La zona Esa La La energía Está aquí ¿No? No Acá Hasta acá Vale Vale Bueno No sé dónde está La energía No la veo Es que este mapa No lo jugué Mucho Ok Y no sé dónde Está la energía Nivel 8 Yo bueno Yo creo que aquí Ya palme Con esta parte Ok Es que no sé dónde Está la La parte Esta La energía Hola No Por acá No está Bueno Algo Algo bueno Me dio Vale Ok 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 Vamos a ir Subiendo De todo Pero Encima Esto me dan O sea No entiendo Ni cómo No entiendo Ni cómo Me dan Esto Ok Esta zona Está Restringida Bueno 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 Creo que abajo Había otra puerta No sé si estaba Pero ¿Es para qué? Bueno No sé No había visto Nada El nombre Ok La energía No sé dónde está La estoy buscando Aquí como un boludo Pero Acá hay otra puerta Está No sé ni cómo me está saliendo la jugada Es increíble como me está saliendo De verdad, jamás había visto Llegado a esta ronda De verdad, jamás había visto Jamás había llegado a esta ronda ¿Cómo activo la energía? O sea, estoy del otro lado No sé ni qué agarré ya La partida más larga De este juego Espero que se entiendan 6 lucha Para colocar un ¿Un qué? ¿Qué hiciste? Oh Bueno, bueno, bueno Eso era un Un coso de eso, no sé qué era Pero Bueno, si no sabes entonces para qué decir Una de esas explosivas No sé, no sé, no me salía la palabra, ok Bueno Estoy hace media hora buscando la La parte de la energía Pero no la veo, ok No sé dónde está Bueno, sinceramente no lo veo Y creo que Me tendré que Me tendré que matar Para saber En qué En qué maldito Dice esto, ok Mierda, ya Bueno Me matan aquí Ya Palmeo ya, ok Reanima Reanímame Bueno Bueno, me mataron Ya Ronda Llegado a la ronda 19 Es la primera vez que llego a esta ronda Ok Es que Mi mayor récord ¿Qué? Mi mayor récord de este juego Ok Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Este mapa Este es el mapa más difícil De Del Black Ops 1 Del modo zombie Y nada Sinceramente Me gustó el mapa por sí, ok Ahora lo voy a pausar El mapa me gustó entre sí, ok Pero Sinceramente Me encantó el mapa, ok Me encantó Lo que pasa es que Es bastante difícil, ok Hasta Lo máximo que pude llegar hasta ahora Es hasta la ronda 9, ok Hasta la ronda 9 Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Si te gustó Like Comenten Suscríbanse Lo que sea, ok Todo eso, ok Todos los requisitos de eso Bueno chicos Yo lo voy a dejar aquí Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós